Ahí va, grabando Hoy si, Resonancia Compa Roxana Toroboses de Morazán Toma 3 Va cruzando el río la compa Roxana Con su mochilita la espalda ella va En su sombrilla la fresca mañana Y con ella brilla toda la unidad Con el camuflaje parece una rosa De esas tan bonitas que hay en Morazán Se alegran las aguas del río Torola Porque con su cuerpo se deleitará Rompe los cristales del río Leyenda En ella el sol refleja un nuevo color El color intenso de nuestra bandera Limpia como limpia la revolución El bus y el terciado y el paso seguro Es para el combate que dichosa va Es como si fuera tocando el futuro Con esa sonrisa de felicidad Siempre que la miro me quedo soñando Con sus ojos llenos de serenidad Es porque al mirarla es como estar mirando Al fin la victoria con la libertad Rompe los cristales del río Leyenda En ella el sol refleja un nuevo color El color intenso de nuestra bandera Limpia como limpia la revolución Limpia como limpia la revolución Limpia como limpia la revolución Que viva la mujer salvadoreña ¡Que viva! Limpia como limpia la revolución Bila-ס Limpia como limpia la revolución ¡Viva! Limpia como limpia la revolución